No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Presidente, no falta la verdad. ¿En serio había alguien que ganara 700 mil pesos en el gobierno federal? Usted prometió que nadie ganaría más que el presidente, pero le recuerdo que varios funcionarios federales se ampararon para conservar su sueldo. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Presidente, ¿de verdad había 8 mil elementos del Estado Mayor cuidando a Peña o a Calderón? ¿Tiene usted prueba de ello? Mire, la misión del Estado Mayor Presidencial no solo es cuidar al presidente, no, también implica el resguardo de la representación del Estado Mexicano y de la República, por consiguiente, de la estabilidad, gobernabilidad y la seguridad nacional. Ya no hay avión presidencial. No, no mienta, presidente. El avión no se ha vendido. Lo que sí está pasando es que se han gastado 242 millones de pesos en almacenaje y mantenimiento. Todos los días el avión sigue costando dinero, aunque usted no lo quiera usar y no lo quiera creer. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En efecto, presidente, no es para presumir.